Todos en los que la ropa habla sobre vos, sobre tu mundo y sobre el de los demás. Skip, cuida el poder de tu ropa. ¡Hello! Bueno, momento de hablar de ropita. Cómo nos gusta la pilcha, ¿eh? Qué cosa la pilcha, cómo nos gusta. Y hoy, junto a la gente de Skip, vamos a hablar de ropa y tecnología. Seguramente habrán escuchado, bueno, yo no tenía data, pero por ejemplo, hay bikinis que monitorean los rayos UV. Bikinis que monitorean los rayos UV. Trajes que desbloquean celulares, pijamas que facilitan el sueño. Para, trajes que... ¿sabés por qué? Soy medio fantino que te estoy diciendo. Pero vos querés decir... Vos, para, para, para. Vos te ponés un traje y agarrás el celu. No, digamos la de Fantino que nos cobra, sino, ¿eh? Ah, sí, sí. La tenía registrada. Sí, sí, sí. ¿Cuántos para eran? ¿Cuántos eran? ¿Tres, dos? Tres palos, tres palos. No, tres veces. Pará, pará, pará. No, pará. Le haré uno más, le haré uno más. Ah, no, no le agrego. No, sí, porque si no te lo cobran. Ah, ok, pará. No, pará, pará. Tiene que ser pará, 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 pará. Pará, pará. Y ahí no te cobran. Bueno, hay de todo. También hay pijamas que facilitan el sueño. Camisetas que mejoran los músculos dañados. Remeras que repelen el agua. Yo siempre acá me confundo y digo dry fit. ¿Cómo es? Fit dry. No, no, dry fit. Ah, dry fit está bien. Eso existe, amigos. Y hoy vamos a hablar de algunas prendas. Para el alto rendimiento creo que es donde más se ve la tecnología y la industria de la moda, trabajando en conjunto con empresas tecnológicas, agarrando prendas que son comunes y haciéndolas extravagantes, inteligentes, incluso obras de arte. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, vos podés ver cómo te quedan algunas prendas. Entonces vos pones tus medidas y te arma la prenda acorde a tu cuerpo. Entonces no es necesario probártela. Tenés probadores virtuales que me parece que... Es lo que se viene en las tiendas online, ¿no? Exactamente. Datitos extra. Según un informe que hicieron hace dos años, la ropa tecnológica ya vendía más de 18 millones de artículos al año en 2021 y esa tasa crece el 50% por temporada. En la actualidad podés encontrar camisetas que tienen temperatura graduable para ciclistas, guantes conectados a batería. Hay una empresa china que se llama Foca Polar que se lleva el oro con la remera térmica para usar en climas de frío extremo. Porque vos decís, listo, me pongo una térmica. No alcanza, señor. No, además en China, por ejemplo, yo estoy en Beijing, hacen como menos 8 grados. Y en verano 40, hay una amplitud térmica tremenda. Uf, bueno, tiene un sistema de calefacción incorporado, algunas remeras. Hay otra marca de ropa que se llama Iguanese Jungle que diseñó chancletas que tienen como punto de apoyo el talón y el dedo gordo de cada pie. Entonces se adapta a la superficie de tu pie. Yo que piso como horrenda, se transforman como en la forma de tu pie, en la indicada, ¿entendés? Sí, como las almohadas. Claro. Claro, inteligente, como las almohadas inteligentes, muy buenas. Sí. Igual caritas, 85 dólares cada... Uy, claro. Pero para Sofi Martínez, que se va al Mundial. Me callas. Después tenés prendas inteligentes que gracias a la implantación de sensores detectan si tenés síntomas de fatiga en la espalda, modifican la posición para evitar lesiones lumbares. Para los bebés esto es espectacular. Bueno, ninguno de nosotros es padre, pero sería espectacular. Por ejemplo, hay una empresa española que se llama Rapife. Se especializa en bio-underwear, que es ropa interior inteligente. Que, por ejemplo, hizo un body que cambia de color si el nene tiene fiebre. ¡No! Te lo juro. Uy, me reserviría. Es espectacular. ¿Viste? Te pasa eso cuando, obviamente los miedos, yo no soy madre todavía, pero digo, me daré cuenta de lo que le pasa. Entonces, por la duda, le compras esta ropa y ya sabes que cuando tiene fiebre, por lo menos la ropa te lo canta. Ahora mirá si tiene fiebre y la ropa le queda más linda porque el color es más lindo. De golpe, si voy a quedarte así enfermo porque el otro color es feo. Y también te miden los constantes cambios vitales del bebé. Eso es espectacular. Digo, es una notición para pares primerizos, por ejemplo. Por lo que la ropa hoy ya no solamente la usamos, digamos, para cubrir nuestro cuerpo, sino que también gracias a la tecnología está cambiando y se está adaptando a las necesidades de los consumidores. Es un paso adelante, claramente, pero como sociedad, ¿en qué nivel estamos frente a la indumentaria nosotros? ¿Estas prendas vendrán pensadas para todos los cuerpys y todas las realidades? Algo que también hablamos siempre. Y en esta sección siempre decimos que junto a Skip queremos que todas las personas sean libres de expresarse a través de su ropa. Para eso es necesario que la industria nos acompañe. ¿Será que la moda tecnológica acompañará? ¿Qué opinan? Bueno, y yo te quiero contar que, bueno, si bien sabemos que la ropa es importante, es porque es parte de quienes somos. Y por eso no da lo mismo que nos pongamos una cosa u otra para proteger la esencia de la ropa que nos encanta. Hay que darle el mejor cuidado. El nuevo Skip Bioenzimas para diluir garantiza la superioridad en la limpieza y cuidado de las fibras y enzimas que se prepara en un toque. ¿Querés saber cómo? ¿Cómo? Agregá agua hasta la marquita del botellón. Agregá Skip Bioenzimas para diluir. Mezcla cinco veces, no cuatro, no tres, no seis. Mezcla cinco veces sin batir y listo. Ya tenés tu Skip preparado para dejar tu ropa impecable. El nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida el poder de tu ropa. Vestite libremente. Skip entiende lo que significa la ropa. Por eso la cuida dejándola en su mejor versión lavado tras lavado por mucho más tiempo.